¡Adiós, eh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aló, Alta! Bueno, pues saludos cordiales. Buenas tardes. Hoy día del jubilado. Día 11 de agosto. Día caluroso como ninguno. Parecido el de ayer. Y cuando escuchamos ya que llega nuestra charanga Peñarén cruzando el puente. Vamos a ver si la enfocamos a pesar de que tengamos la ambulancia adelante. ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Adiós! Pues nada, ya empiezan su recorrido. Como es habitual, como hacen todas las tardes. Y como se está convirtiendo en tradición, pues comienzo yo también. 43 grados al sol marcaba el reloj que tenemos a la entrada de Funes. No hay que decirles que es que también le da el sol, pero no crean que hará mucho menos a la sombra. Pero aparte de esos datos que quedarán para la historia de nuestros archivos, pues recordarles que hoy es el día de los jubilados y jubiladas. Ayer decíamos que en el Día de la Mujer había que honrarlas y, como no, también a nuestros abuelos y abuelas. La Mujer 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 A los quintos y quintas del 94 Me parece que están vendiendo boletos de lotería Por lo menos eso me ha parecido antes Y quizás eso significa que tengamos bingo Aquí tenemos otros dos quintos Que no se diga Que solamente salgo a las quintas Y es que hoy me decía Me decía un amigo Que enfocara a las niñas guapas Que sacara a las niñas guapas Y yo le he contestado ¿Y las mujeres qué pasa? ¿Que no tienen derecho también a ver a hombres guapos o qué? Y como aquí en Funes no vemos O no hay ni hombres feos ni mujeres feas Pues yo voy a sacar un poquito a todo el mundo Y todos están contentos ¡Gracias! 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 Bueno, pues la brigada ya está cerrando las puertas Y eso significa... ¡Fíjense! No me equivocaba Eso significa pues que empieza el encierro Allí está se ha salido Y ya está la primera res En la calle ¡Gracias! No me equivocaba ¡Vámonos! 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 Bueno, pues ahí tenemos bastantes recortadores. No sabemos si son recortadores de madera o recortadores de calle. Eso es un recortador de madera. Para que me entiendan. Porque cuando vienen a la vaca le suben al madero. Oye, que me parece muy bien, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Hombre! Tenemos aquí a nuestro amigo de Falpe. Otro falpecino. Si no me equivoco, claro. Me parece que me he equivocado. Eso va a ser cosa del sol. ¡Si señor, pues muy bien chaval! Muy bien Muy bien por el chaval Muy bien por la vaca Es una vaca para sacarle bastante partido A ver si se animan los recortadores Este chaval también es muy bueno ¿Lo ven lo que le digo? Pero claro la vaca se la para Y ya es peligroso seguir Ahí va, que bien la aguanta Pero aún así la vaca no tiene nada de malicia Muy buen animal Ahí va, que bueno Muy bien, muy bien Y sigo yo con la duda Si es el chaval de farce o no Es que les he hablado antes Si? Yo que estoy aquí Bueno, pues se nos ha quedado aquí debajo A vaca tímida que no quiere que la saquemos en las cámaras Y ahora se va hacia la izquierda Pues nada hija, pues no te sacamos Cuidado a Miguel que se te para ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ya han abierto la puerta Así que el primer lote Cogerá camino del Corrad ¡Vamos! 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 El segundo lote se hace de rogar Estamos impacientes, a ver que nos toca, parece que una vaca A ver, vamos a acercarnos un poquito O un capón, que parece, a ver O una escoba, porque viene recogiendo todo la carretera Pues un caponcillo Puesto que tiene uno, pero le faltan los dos No sé si ya me entienden Oh, qué bueno Hola Muy bueno Hola, la quinta bella que te cae Y claro, para los animales acostumbrados al campo Preparados para el campo Pues cuando les toca correr sobre asfalto Es casi casi como cuando nosotros andamos por el suelo helado Muy bueno Muy bueno Aunque no estemos aplaudiendo Ya les aplaudimos desde aquí, desde la televisión Pues mira, ahora me han dejado mal Esto es bueno También los muchachos se lo merecen ¡Gracias! 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 Buenas tardes, Majo ¿Mañana que vamos al pilón o no? Ah, mañana al pilón Pero bueno, hoy empezamos a coñar el tío estupinazo Mañana lo creo No sé si hay pilón o no hay pilón Pero me parece que me va a tocar a mí Bueno, 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 buenísimo ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ten cuidado, Miguel! ¡Vamos por ti! Bueno, vamos a alargar un poquito la mirada también Para los del otro lado del encierro Que también lo merecen, ¿no? ¡No, ya abren la puerta! ¡Muy bien! ¡A eso! Y el ganadero pues está cambiando las vacas Mucho más pronto Significará que ha traído más Más reces Porque yo estoy midiendo mal el tiempo Todo puede ser Más reces Vamos a darle dormen Más reces ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se quiere ir esta vaca! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Madre mía! ¡Cuántas veces ha caído la pobre! Lo mismo será por eso por lo que el ganadero ha decidido cambiarlas. ¿Por qué bravas son? ¡No! ¡Están recogiéndolas! ¡No! 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 Sube, sube Ponte en este lado, te lo iba a dar por ahí mejor Bueno, pues les dejo un segundo con plano fijo Puesto que tenemos aquí al compañero A nuestro compañero David Duval Que se va a encargar de grabar en la Plaza de Toros Y le vamos a dejar los equipos Para que haga su labor Así que permítame un momentito Que deje la cámara fija Y si no me lo permitís, pues eso es lo que hay ¿Qué vamos a hacerle? Desde Cádiz manda mucho ¿Qué vamos a hacerle? ¿Qué vamos a hacerle? Sabe cómo me viene a encharle, ¿eh? ¿Qué vamos a hacerle? ¿Qué vamos a hacerle? ¿Qué vamos a hacerle? No te preocupes, no te preocupes que te van a deshantar. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo Y es que queríamos dejar las cosas bien preparadas Para que ahora Nuestro compañero les grabe Pues el acto que hay en la plaza de toros Creo que es un concurso de noveles Creo que se llamaba Bueno, es la primera vez que viene a la plaza de toros Ya ha estado grabando aquí en Funes anteriormente Pero cada plaza de toros Pues claro, no depende del ayuntamiento Si nos lleva a su representante ¿Cómo es el nombre? A ver si me viene a la cabeza Digamos, el empresario El empresario encargado de cada plaza El que la gestione En parte con el ayuntamiento Claro está Como que llegarán a una especie de acuerdo Como no lo sé No me hagan caso Solo sé que cada pedirle para entrar Pues no es cosa de que Digamos, somos de la televisión local y punto Hay que hablar antes con el empresario Y llegar a un acuerdo En el cual casi siempre No nos ponen Por lo menos aquí Un tipo de impedimento Entramos y tal Y sin problema Pero claro, el chico me decía Pues el que no sabía Y claro, como a mí me conocen Les he dicho que no pasa nada Que está avisado Y que grabe muy bien Les quiero Que todos los que no os podéis salir Disfrutéis Tal y como si estuvierais aquí en la calle O en la plaza en este caso Un poco más tarde Hacemos el programa a partir de las 10 ¿Qué le pasa? No me saques cuando me estoy agatando mal A ver, ¿qué dice? Dilo aquí No me saques cuando estoy agatando mal Muy bien Entonces no te saco nunca, ¿no? Bueno, este amigo Miguel Que dice que no os saques cuando maldica la vaca Pues nada Pues lo dicho Que hoy Pondremos el programa a partir de las 10 Dependiendo, claro está De a la hora que terminemos de grabar Y preparar nuestros discos Lo único que les pido es que no nos abandonen Que siempre estén ahí Que ya sé que no lo hacen Así que si tardamos 10 minutitos más Nos lo perdonen Bueno, tenemos ahí al amigo Paredil también Que se ha animado A acompañarnos en tarde Ahora mismo no se lo estoy enfocando Lo tenemos a la izquierda de la pantalla Con un gorro negro Y este chico está haciendo diabluras con la vaca Esta tarde, ¿verdad? Y menos mal que está Porque si no estuviera Ahí tenemos al amigo Paredil Con el gorro negro A Steven con la camisa del Barça Y como salga Mi amigo del Bar España Y tú con la camisa del Barça Ahí delante Mi amigo Julián Que le mando un saludo Y tú con la camisa del Barça Ahí va Paredil Ahí va Paredil Miren que niñas tan guapas. Miren, miren. Bueno, y decirles que esta noche la programación, pues si no me equivoco veremos el encierro de ayer por la tarde. Miren que esta vaca es del 95, ahora que la acabo de ver. Ocho oñitos. O siete para ocho. Bueno, pues como les decía, podrán ver el encierro de ayer. Seguidamente, pues el concurso de recortadores. Con el salto que dio uno de los novillos justo enfrente a nuestra cámara. Tartó de la plaza hacia el callejón. No se lo pierdan. ¡Ole, Pérez! ¡Qué artista eres! También podrán ver, pues todo lo que ha acontecido esta mañana. Día del mayor, día del jubilado y jubilada. Y lo único que nos va a faltar por pasar es la comida de los jubilados. Día del jubilado, amenizada, pues por un cantante y una mujer. Dos cantantes, ¡vamos! Es que no iba a decir cantanta, porque cantanta está mal dicho. Cantando canciones de nuestra tierra, cantando mexicanas. Ya verán. Ya verán cómo cantaban. Pasándole el micrófono allí a los presentes, que algunos se han animado a cantar un poco. Y eso, como ha sido a las 4 de la tarde cuando lo hemos grabado, pues no nos ha dado tiempo a montarlo para ponerlo esta noche. Pero no se preocupen, que el hecho de que no lo vean, esta noche no significa que no lo vayan a ver mañana. Es decir, concluyendo, encierro de ayer por la tarde. Concurso de recortadores en la Plaza de Toros. Y misa y ronda con las charangas, hasta el club de jubilados, de los jubilados y jubiladas de Funes. Y la comida para mañana. Y como siempre, deciros a los que nos escucháis desde nuestro canal de Navarra Mundo Visión, por internet, que todos estos reportajes también los podéis ver desde nuestra página web. Recuerdo que si tenéis familiares y amigos fuera, podéis decirles que poniendo en cualquier buscador de internet, que ya sabrán, el que tenga internet ya sabe lo que es, poniendo TV Funes, podrán ver todas las fiestas. lo mismo que ven ustedes por vuestros televisores, entre otras muchas cosas. ¡Ay, para que te caes! ¡Ay, para que te caes! ¡Bien! 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 Gracias. Bueno, y viene el viento, fresquito parece, que hace mucho calor, está apretando y parece que viene cierto, tal y como ha dicho el del tiempo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay va, que bien! ¡Muy bien! ¡Mira, que le va a poner una botella en el cuerno! ¡Ah, pero antes se atreve con todo, majo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que se la pone ya! Y eso es tener confianza, ¿sí, señor? ¡Ahí va, amigo Miguel! ¡Ahí va, amigo Miguel! ¡Vamos allá! ¡Tengo una debilidad, como dice la canción! ¡Gracias, majo! ¡Bueno, que se nos cayó el sombrero! ¡Qué alegría el airecito! ¡Bueno, que se nos cayó el sombrero! ¡Qué alegría el airecito! ¡Qué alegría el airecito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Encantar a ver qué dice este por aquí! ¡A ver qué es lo que dice! ¿Qué estabas cantando? Aquí tengo a mis vecinos Que se merecen que los enfoque Que por eso me han recogido mis sombreros Que se me había caído Bueno, y abre la puerta No sé ya a qué hora es Sé que es la cuarta vaca A mí se me ha hecho muy corto ¿Cómo me quedará otra? No lo sé Y es que hoy no he traído el reloj ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ver perejil que viene por detrás También Bueno, vamos a pasar por los paderos Una pasada rapidita Para ver quién hay Que después me diga que corro mucho Que no os da tiempo a conocer a la gente Pero que si no, no me da tiempo A sacarlos a todos Y claro, ahí tenemos Otra vaca más Con ovillo Ya veremos cuando se acerque A ver que me cuente mi amigo David ¿Quién es quien vive? Sí es quien vive Nada, viene a darnos buenas noticias Y es que hoy ha cogido un sitio a la sombra Fíjense Qué suerte tienen algunos Yo estos dos últimos días Tostándome al sol Para llevaros las imágenes Desde la plaza de toros Joder Y viene a traerme buena noticia A la sombra Y viene acompañado Que dice que está Toma ya Como me da envidia A dar un saludo a la gente David Dile hola solamente Hola Pues nada Aquí tienen el saludo de nuestro amigo Os manda un beso seguro muy fuerte a todos Y a todas Y a todas sobre todo Ay que gorfo No les voy a decir ¿Vas a venir? No, pues ya me voy ¿Está bien entonces? Pues ya me voy Te la dejas a Lorena Yo creo que estaré en falta Yo estaba a diez y media A once no voy a llegar Como va a llegar Creo O la ha llegado El problema es que Tú ya no vienes para allá pues ¿No? Vale, mejor ¿Qué va para eso? Para avisarte Para que no vengas Vale, mejor tío ¿Qué? De forma te iba a llamar Que no hace falta que vinieras Te habrías llamado Me habrías dicho Tienes batería A una hora y media Si te acabo la batería ¿No la vais a tener ahora encendida? No, no Si es que no hay Por la ciudad Te estoy de la esquina Claro, que no lo que no vives Que no vives Que no vives Que no vives Vale, pásatelo bien Pues nada Suerte que tienen algunos Y el amigo Baltazar Tostándose al sol Esos dos últimos días Y el tío Pues le han puesto Un sitio a la sombra Y viene acompañado Me dice que le han dejado Entrar con su padre Y todo Así que Que de lujo Hay que decirlo Que a mí me toca Estar al sol Porque cuando recojo Siempre tengo que esperar A que acabe en el cierre este Cuando recojo los cables Cruzo el puente Y vuelvo Y ya ha llegado la plaza Pues ya está todo el mundo sentado Y no es lo mismo Que llegar media hora antes Miren, miren, miren La otra vaca Ahora te voy a hacer un barrido rápido La otra vaca Que se va a meter En el bar Avenida Y ahora que lo estarán viendo Seguramente Se habrán acojonado Porque los que están dentro Nos habrán dado cuenta De que la vaca Iba a entrar para adentro Así que un saludo A todos los que estáis En el bar Avenida Si me estáis escuchando Y si no me estáis escuchando Muy mal Si no me estáis escuchando 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 Es que te va buscando, te va buscando, ¿eh? Ahí se va, a ver. 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 A ver si es que se ha enamorado de ti, Miguel. Mira, 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 mira el baldecito que está dando, anda, mira el juego de pie. ¡Oh, mira, mira el baldecito que está dando, anda, mira el baldecito que está dando. ¡Vamos! 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 ¡¡Bien paliç 是! ¡Vamos! Bueno pues ahí tenemos... a nuestro amigo con el capote Jefe de Lidia, claro Yo tengo el capote aquí, claro Jefe de Lidia, es que estoy empanado ¡Ahí va! 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 Bueno, cuando vieron el mazo con los gustitos que estamos escuchando con estos temas de haba yo ya creo que si no me equivoco este ha sido pues el último lote y ahora pues saldrán todas las veces a recorrer el encierro así que aprovecho para ir definiéndome ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡10 grimes! ¡ Y es que hoy estoy yo descolocado con las horas y con las vacas, ¿eh? Otra vaca del 95, con cara de lista. ¡Mamma mía! Como dice la canción. A ver quién se pone delante. ¿Dónde está la araña? ¿Dónde está la araña? ¡Ahhh! 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 Bueno, bueno, bueno el viento que nos va a tirar hasta el trípode ¡Qué alegría de fresquito! ¡Ahhh! 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 ¡Fernando! ¡Qué viento con esta charanga, eh! ¡No me canso de decirlo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Aunque después cuando pasen por mi vela ni me saluden los coillos de ellos ¡Ahhh! 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 Ahí se me voy a dar por bajarse antes ¿Estás quieto ya? ¿Estás caído? Es nada nuestros amigos, tenemos a tres pequeñines a mi izquierda. Futuro ganador de la cucaña, tienen ustedes que ver como se sube aquí hasta Bladillo con una facilidad que más quisiera mucho. ¡Muy bien, que te coja ahí arriba! Miren también el otro toro como está allí, dale que te pego al capote. Ahora ya nos ha abierto la puerta y ya ni me voy a despedir ni voy a decir nada porque no quiero equivocarme otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!